Y bien, la situación de Alianza Lima es cada vez más penosa y lamentable. El presidente Alarcón tan discutido, tan polémico, pues parece que ha abandonado el barco y la cosa está al garete, en buena cuenta. Estamos con Osvaldo Carpio para conversar acerca de esta situación, quien es dirigente de puesto por Alarcón, precisamente dirigente de Alianza Lima. Osvaldo, ¿cómo está? Buenas noches. Osvaldo, buenas noches. Bueno, para comenzar, este señor Alarcón, que ha abandonado el barco, en este momento Alianza Lima efectivamente está al garete, ¿qué está pasando? Está al garete, en este momento ya Alarcón terminó estatutariamente su periodo como presidente. Bueno, pero eso no significa nada. Para ellos que no respetan en absoluto la ley, porque ellos hicieron una interpretación auténtica, de verdad, eso no es una broma, y se quedaba hasta el 2013. Pero con el decreto de urgencia, ellos están... Su directiva además desapareció, porque todos los directivos incondicionales que se incorporaron, o a los cuales él incorporó, cooptó, el método comunista de ese famoso ley, de la cooptación, no hay hipocracia, no hay hipocracia, pero eso viene del partido de Lenin, ¿no? Lenin era el teórico de la cooptación. En un inicio, ¿no? Pero ya el régimen soviético ya no necesitaba cooptar, simplemente... Ya no asesinaba, asesinaba y ponía, ¿no? Y punto, no es cierto. No, no. La cooptación es una cosa sofisticada, ¿no? La sofisticada, después se sofisticaba. Bueno, él cooptaba y ponía, sacaba, etc. Bueno, todos esos incondicionales cooptados ya no están más. Ajá. Fueron renunciando, desaparecieron. Hoy día Alianza Lima es un barco a la deriva, al garete, es tierra de alguna manera de nadie. No hay ninguna autoridad, nada. No hay autoridad y la verdad que es que se necesita con urgencia que ingrese Indecopi para que resuelva este tema. Eso te voy a preguntar, ¿en qué ha quedado el decreto? Ya debería haber ingresado porque ya ellos dijeron que a fines de marzo, o sea, los primeros días de abril, se nombraba la junta que iba a administrar. En el caso universitario definieron quiénes, definieron los montos incluso de lo que se iba a pagar a quien administra la asociación, la institución. Entonces, en el caso de Alianza Lima se requiere... Pero no, pero ya se definió en el caso universitario. No, 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 se definieron montos, etc. Pero en el caso de Alianza Lima se requiere ya definir esto con urgencia porque el club, según lo que ha dicho Jairo... Es decir, Indecopi tiene que definir quién va a administrar. Ah, sí, quién va a administrar. Entonces, pero se tiene que formar pues una junta de acreedores. En el tema de la junta de acreedores hay una cosa que es muy, pero muy importante aclarar. Aquí se ha creado, se ha pretendido crear una empresa Pegaso Perú. Existen tres Pegasos. Pegaso México con una suerte de franquicia chilena que es Pegaso Chile y una franquicia que se ha intentado crear, Pegaso Perú, cuyo gerente general es nada más y nada menos que el hijo de la doctora Estela Dávila Valdivia, Estela Valdivia, perdón, cuyo hijo es Carlos Dávila Valdivia, que son los dos abogados de Vladimir Montesinos, y este a su vez abogado de Alarcón, que dicho sea de paso, hoy día Alarcón ha perdido un juicio, ha sido sentenciado, tiene una serie de procesos, ha sido sentenciado a un año de prisión suspendida por el delito de difamación contra Andrés Fugazón. Una querella muy importante. Bueno. Bueno, pero quería destacar, este Pegaso Perú ha querido inscribirse en los registros públicos y no ha podido porque no ha tenido la capacidad para acreditar una serie de formalidades. En el caso de Pegaso Chile, Pegaso Chile es una entidad aventurera que ha visto al Perú como una oportunidad de negocio, se ha asociado con Alarcón y con este individuo abogado, socio de Alarcón, Dávila Valdivia, para tratar de apoderarse de Alarcón, fabricando facturas, fabricando deudas, con el fin de que estos se incorporen a la junta de acreedores. Y de otro lado, tenemos la información de que Pegaso México, Pegaso México, no quiere entrar a este asunto, a este negocio porque lo ve turbio, no lo ve consistente, considera que no existen las condiciones, que Alarcón no es una persona de confianza. Y Alarcón en este caso está buscando, está buscando que un honorario de éxito, un bono de éxito, si él logra que Pegaso Chile se quede con Alianza Lima, entonces por 30 años además, esa es la idea, él se habría creedor a un honorario de éxito. Toda esta información viene de la triangulación con Pegaso México que no quiere meterse en este asunto. Ahora, los socios que están en este momento buscando una solución, ya están concertados, es un grupo de socios empresarios, están buscando ampliar las alianzas, o sea, Alianza Lima busca alianzas, una alianza empresarial que tiene por objetivo hacer de la institución una entidad seria, transparente, competitiva. Tú me dijiste en la última conversación. Pero debería convertirse después en sociedad anónima. Exacto, es la tendencia moderna, cuando hablamos de competitividad, hablamos... Si se convierte en sociedad anónima yo compro por lo menos una acción, por lo menos una acción, porque soy el socio de un club así, pero sí me convertiría en accionista. La idea es cotizar en bolsa, para poder cotizar en bolsa tienes que ser transparente, tener las cuentas en orden, tener todo caminando bien, porque ninguna entidad empresarial no seria puede cotizar en bolsa. Entonces la idea es incluso cotizar en bolsa, de tal manera que se amplía el número de socios, si eres socio de verdad, porque eres propietario de una acción, con la cual puedes tomar como parte de la sociedad los más decisiones. Se forma la asamblea de socios, que es una asamblea de socios con acciones, de una asamblea de socios ficticia, en la cual tú llevas una cantidad de documentos falsos, de firmas falsas, como se ha hecho en los últimos casos. Pero quería decirte algo, tú dijiste que no era un negocio ser el fútbol peruano, pero mira cómo te voy a presentar en exclusividad el contrato de Gustavo Costas. El contrato lo tengo acá, tengo varios contratos, pero voy a poner un ejemplo, un ejemplo concreto. Gustavo Costas firma un contrato por dos años, del año 2010-2011. Cobraba 72 mil dólares en dos años por honorarios, 480 mil dólares en dos años por bonos, 60 mil dólares por bonificación extraordinaria, 36 mil dólares por un departamento, un automóvil, más pasajes aéreos. Todo eso sumaba en dos años 648 mil dólares, más de 2 millones de soles. Un millón de soles al año ganaba Gustavo Costas en el año 2010 y 2011. Eso no es negocio pagarle a una persona... ¿Quién gana en el Perú un millón de soles al año? Es aproximadamente 100 mil soles mensuales. ¿Quiénes son? Es una minoría. Entonces, si un club puede pagar 100 mil soles mensuales... No puede, pues. Pero lo podría pagar. No, pero eso es a costa, a costa de costa. Ah, mira. Exacto. No lo hubiera dicho, no es a costa de costa, es a costa del déficit de la brecha que se va abriendo de no pagar impuestos. Así es, totalmente de acuerdo. O sea que en ese sentido no ha sido rentable, pero se vuelve rentable si las entidades se vuelven serias. Totalmente de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que hay dinero, hay recursos, hay plata. Y eso significa, mira, ¿qué ha significado esto? Que Lander Alemán ha denunciado, ha denunciado porque hay dobles, triples contratos. ¿A quién? A Burga, a Luis de Sousa Ferreira, a Alarcón, a Pacheco, de Universitario de Deportes. Porque estos sueldos, estos sueldazos implicaban, ¿qué cosa? Que hay dobles, triples contratos, repartijas. Entonces, el fútbol peruano sí tiene soluciones y este grupo de Alianza Lima, este grupo de Alianza Lima va a buscar soluciones, va a ser del club un club competitivo, ya le han pagado tres meses de sueldo a los trabajadores. ¿Quiénes están dirigiendo ahí? Todavía no quieren dar nombres, pues son los ex... Están dentro de eso los ex... ¿Es gente honorable? Es gente honorable, empresarios conocidos, que son socios de Alianza Lima. Ojalá, ojalá. Si lo hacen y se lo convierten en sociedad anónima, yo mismo fomentaré que todo el mundo sea accionista. Estaremos acá contigo fomentando, promoviendo, y hay salidas, hay soluciones para Alianza Lima. Pero eso sí, Indecopy debe entrar. Y yo te repito, Jaime, los socios, los hinchas y el pueblo de Alianzista deben tomar cartas en el asunto. No podemos permitir que los estafadores profesionales se mantenga. O sea, se ha abierto una posibilidad y hay que aprovecharla. Osvaldo Carpio, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Dios le oiga. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Carlo Corno, productor general de CRC Producciones, que ha presentado la semana pasada en Asia un espectáculo de caballos de paso, pero también musical y de baile absolutamente extraordinario. Regresamos.